Nuestro compañero Néstor Buzo. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, comenzamos una nueva semana intensa desde el punto de vista político. Primero quiero recordar y homenajear a quien falleció este fin de semana, a una de las madres de Plaza de Mayo de la Ciudad de La Plata, de Madres Línea Fundadora, Erenia Sánchez-Biamonte. Muy querida, especialmente en La Plata y entre las madres. Su hijo y su nuera fueron secuestrados en 1977 y desde aquel momento salió a buscar justicia, no solamente por sus hijos, como siempre hacen las madres, sino por los 30.000 desaparecidos. Ella seguirá presente, sin duda, en las luchas por memoria, verdad y justicia. Erenia Sánchez-Biamonte. Tenía 98 años y las madres ya tienen muchos años, pero siguen presentes entre nosotros. Bueno, pero siguen pasando cosas. A ver, lo fundamental esta semana, el tema de la movilidad jubilatoria. Ustedes saben que se aprobó una ley en el Congreso, diputados y senadores, por amplias mayorías. El presidente Milley vetó ese proyecto de ley, lo rechaza y eso vuelve al Congreso, vuelve a la Cámara de Origen, donde se inició el trámite parlamentario, es decir, la Cámara de Diputados. Está citada y ya confirmada una sesión para el miércoles, originalmente pedida por el radicalismo, la coalición cívica y encuentro federal, al que se suman, por supuesto, Unión por la Patria y la izquierda, para rechazar el veto, es decir, para reafirmar el proyecto de ley que había sido votado. Bueno, las novedades de esta tarde es que el radicalismo, o parte del radicalismo, seis, siete, ocho diputados radicales, estarían acompañando el veto. O sea, no reafirman el voto original de un proyecto que fue presentado por la Unión Cívica Radical, justamente, pero bueno, radicales, mileístas, oficialistas, colaboracionistas, llámelos como usted quiera, o quizá ponerle otro calificativo. Sería muy fuerte decir, ¿vendidos? ¿A cambio de qué? Porque habían argumentado a favor de los jubilados y tal, ¿no? Bueno, los números están ahí, muy parejos y todavía es incierto el resultado. Dos tercios se necesita para reafirmarla. Se necesitan dos tercios para reafirmar. Dos tercios que se habían logrado cuando se votó inicialmente, sin necesidad, porque en ese momento solamente era necesaria la mayoría simple, la mitad más uno de los presentes. Ahora hacen falta los dos tercios de los presentes. Sesión entonces el miércoles caliente, seguramente, en la Cámara de Diputados, y veremos qué hace ese sector de quienes hacen discurso para un lado y votan para otro. Pero, bueno, también habrá movilización en la calle. Los jubilados, jubiladas, acompañados por las centrales sindicales. Las dos CTA y buena parte de la CGT están convocando a movilizarse frente al Congreso. También los movimientos, organizaciones sociales, agrupaciones políticas, llaman a la movilización, que será el miércoles en Buenos Aires, mientras sesione la Cámara de Diputados, y también múltiples movilizaciones y expresiones en apoyo a la mejora para los jubilados. De una mejora que no es tampoco demasiado grande. Significa el 8,1% de recuperación de lo perdido por la inflación de enero, que no se tuvo en cuenta, además de establecer que las jubilaciones no pueden ser inferiores a la canasta básica alimentaria de un adulto, y que deben girarse los fondos desde Nación a las provincias para las cajas no transferidas a Nación. Proyecto que, bueno, está ahora en discusión, el veto de mi ley y la posibilidad de rechazo del Congreso. En el caso de que pase el rechazo, se apruebe el rechazo en la Cámara de Diputados, tendrá que ir al Senado, donde ahí es más fácil que la oposición logre esos dos tercios. Pero el eje está centrado ahí, tema jubilación. Le están quitando a los jubilados lo que le están dando a los más ricos. El monto que se le podría otorgar a los jubilados en caso de que el proyecto se convierta efectivamente en ley, o sea que se rechace el veto, es equivalente a lo que se redujo el impuesto a los bienes personales. Es decir, el impuesto que pagan los más ricos por sus altos patrimonios. Así que, tema en debate y tema caliente, porque además tiene un significado político. Significaría ponerle un límite al gobierno de mi ley en el tema de recorte a las jubilaciones. En el Senado también hay temas fuertes, importantes. El Senado va a sesionar el jueves. Y ahí hay tres temas importantes. El DNU, decreto de necesidad y urgencia, que otorga fondos 100.000 millones de pesos, 110.000 millones de pesos, para la Secretaría de Inteligencia del Estado. Ese DNU sería rechazado o anulado en el Senado Nacional. El otro tema es el desfinanciamiento de las universidades. Es importante, una iniciativa que podría convertirse en ley el financiamiento para las universidades. Es claro, el gobierno, mi ley, ya está anunciando el veto también a ese proyecto de ley. Y otro proyecto que interesa al oficialismo es el de boleta única de papel. Podría ser aprobado, pero con modificaciones, con lo cual volvería a diputados y la cosa va para largo. Un debate que yo no sé si es el momento, pero bueno, que se está dando. El gobierno quiere modificar el sistema electoral y las boletas por partido, transformarlas en una boleta única en la cual se marcarían las preferencias en la elección. Esto en el Senado el jueves que viene. Me parece que se juega un poco la fuerza del gobierno nacional y la fuerza de la oposición. Hay una fuerte tensión política con el debate de estos temas, tanto en diputados como en senadores. Mientras tanto, bueno, siguen los insultos de mi ley. Sí, el viernes hizo un discurso haciendo teorías económicas, pero de la realidad mi ley no habla. De la situación de nuestro pueblo, trabajadoras, trabajadoras, los salarios, los saberes jubilatorios, el precio de los alimentos, el precio de las tarifas, no. Es teoría económica, en un lenguaje, bueno, para economistas en todo caso, y lo hace ante un encuentro de ejecutivos de finanzas. Ese mundo es en el que se mueve el presidente de la nación, muy lejano a la realidad. Tuvo una respuesta de la presidenta Cristina Kirchner que lo llama a moverse con la realidad de la gente. Deje dedicarse al Twitter y ocúpese de gobernar. Le dijo. Pero bueno, mientras tanto, el gobierno sigue haciendo papelones. Digo solamente tres ejemplos. ¿Se acuerda cuando llegaron? Gran escándalo y anuncios porque supuestamente el gobierno anterior gastaba una fortuna en medialunas para la Casa Rosada. Bueno, resulta que volvieron a comprar medialunas y se las compran a la misma empresa y gastan la misma plata que se gastaba antes. 16 millones, casi 17 millones. Bueno, ahora dicen, no son solo medialunas, hay también pancito, pan de hamburguesa, pan de pan árabe. Bueno, para pan y medialunas, 16 millones. No sé si es mucho o es poco, pero en todo caso el doble discurso, esto de escándalo porque se gasta en medialunas y en pan. Y bueno, ahora están haciendo lo mismo y no aparece en los grandes medios. Otro escándalo, lo ubica a este señor Abdala. Abdala es el tercero en jerarquía del gobierno. Después del presidente Millet, la vicepresidenta Villarroel y el presidente provisional del Senado. ¿Qué es esto? El tercero en sucesión, el tercero en la línea sucesor. Bartolomé Abdala. El otro día, en un encuentro de amigos en TN, porque ahí son amigos entre ellos, dijo que tenía 15 asesores, la mayoría en San Luis, para hacerle campaña porque él quiere ser gobernador. Y lo dijo así, como en tono... Bueno, resulta que no son 15, son 20. ¿Y quién les paga? Y les paga con la nuestra. Se paga con el presupuesto del Senado. Asesores, no para trabajar como asesores en la elaboración de proyectos legislativos. Para hacer campaña. Para hacer campaña para él en su provincia. Y este era uno de los que proclamaba la corrupción en la política y los gastos excesivos y la necesidad del ajuste y la necesidad del recorte. Nuevamente, doble discurso absurdo. Y una tercera, el papelón de hoy. La bomba, bombita, siempre repudiable, rechazable, cualquier hecho de violencia, sea simbólica o material, produzca o no daños. Un paquete, una carta bomba que estalló y produjo un fuego, alguna cosa menor, en la sociedad rural. Iba dirigido al presidente de la sociedad rural, Pino, pero lo abrió su secretaria, que se pegó un gran susto junto con otros que estaban ahí y alguna herida menor, muy menor. Pero más allá de eso, y repito, repudiable, rechazable, apareció la señora Bullrich diciendo que eso era terrorismo y que debían ser veganos los terroristas que atentaban contra la sociedad rural. ¿Qué pasó? Detuvieron a una... Y la policía asegura que es ese porque lo seguimos, porque la... Hoy lo liberaron. Hoy a la mañana fue liberado, no tiene nada que ver, el hombre demostró que a esa hora que le adjudicaban estar dejando el paquete, estaba en un curso en la empresa donde trabaja y tal. Bueno, el terrorismo resulta que es un hecho menor, lamentable, repudiable, condenable y debe encontrarse a quién es o son los responsables. Pero bueno, nuevo papelón de la señora ministra y de las fuerzas, las supuestas fuerzas de seguridad. que decían que el hecho estaba esclarecido cuando el juez le tomó declaración, vio que el hombre no tenía nada que ver con la cuestión. Así que, bueno, seguimos viendo un gobierno que sigue en su mundo y la realidad que es cada día más complicada para nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Nos reencontramos el próximo lunes. Con mucho gusto. Nos vamos a compartir un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.